12 años, 12 años, que tremendo. Estamos hablando de Prado School, el colegio Prado School cumple 12 años y los invita a su ciclo de charlas durante el mes de octubre. Camila estuvo con su directora de inicial, vamos a hablar. Prado School está cumpliendo 12 años y ustedes están de festejo. En realidad estamos celebrando nuestro cumpleaños número 12 con un ciclo de charlas que van a estar dirigidas a la comunidad, del colegio, del barrio, a docentes, familias. La idea es un poco apostar a cuidar al que cuida, apostar a acompañar, a fortalecer. A veces la tarea de criar o de educar es un poco solitaria para familias, para docentes. Y estamos convencidos de que eso no debe ser así. ¿Son gratuitas? Sí, en realidad ya las comenzamos. La primera estuvo dirigida a familias con bebés que están por venir o que son recién nacidos o muy pequeñitos porque se trató el tema de la lactancia. Y las siguientes, en realidad, están dirigidas a familias y docentes de niños y niñas de todas las edades porque vamos a abordar el tema de las pantallas, de la infancia entre pantallas, tips para un uso adecuado, un tema que tanto nos mueve, sobre el que es importante generar espacios de reflexión para poder optimizar su uso. Y vamos a estar cerrando con un espacio dirigido a docentes en el que vamos a abordar las metodologías que utilizamos en el colegio, tanto en educación inicial como en educación primaria, que son metodologías innovadoras, que tienen inspiración en otros países, pero que a su vez también tienen lo nuestro, lo autóctono, de haberlo ido desarrollando y experimentando aquí en Prado School. ¿Cuándo son las charlas y dónde nos podemos anotar? La charla para familias, la infancia entre pantallas, tips para su uso adecuado, va a ser el 17 de octubre a las 19 horas. Y la charla para docentes y otros actores interesados en la educación, instalaciones de juego y aprendizaje basado en proyectos, otra forma de aprender es posible, va a ser el 7 de noviembre. Para participar, en realidad se pueden inscribir a través de nuestras redes, tanto Instagram como Facebook, y les recomendamos que nos sigan en nuestra página web para tener toda la información actualizada sobre ambos eventos que se van a desarrollar aquí en el colegio, y como mencionábamos antes, abiertas a todo público y sin costo. Muy bien, ya estamos de regreso y lo tenemos a él que estaba de viaje.